El tema de las vacaciones hay que ver que tanto podemos salir de vacaciones porque creo que está un poquito complicado, pero eso hace también que la gente, los padres, revean la posibilidad de comprar anticipadamente lo que significa útiles escolares, algunos libros que han sido dados en el año anterior por los docentes. También por precaución, porque los movimientos de precios no han parado y no creo que paren porque desgraciadamente tenemos una inflación, ayer nos han pasado ya la inflación a nivel nacional del 21 y pico, entonces eso motiva, no sé por qué, también a las empresas a generar movimientos importantes de precios. Entonces los padres, con buen criterio, en otro tiempo lo hacían en el mes de febrero, ahora lo estamos viendo que desde el mes de diciembre, para las fiestas ya, para Navidad o para Reyes, los regalos han sido priorizados para lo que significa esa mini canasta escolar que normalmente la tenemos disponible en febrero, en marzo. Bueno, los padres han tomado la precaución por esta variante permanente de precios, hacerlo con anticipación, como te decía, tanto en diciembre como en enero. Todos debemos anticiparnos, consultar precios y verificar la posibilidad de que ese asombro que tenemos permanentemente, porque no sabemos cuál es el precio real en este momento de cualquier producto, hace que en cualquier rubro tengamos que ir viendo esa anticipación, esa decisión de comprar lo básico, por lo menos para el inicio de clases. Como uno ve, es normal que uno tenga uno, dos o tres hijos y eso hace que uno piense de otra manera, analice de otra manera y priorice hoy la educación de sus hijos. Hoy estamos hablando de lo que antes salía una mochila a 30, 40 mil pesos, seguramente va a estar al doble y en algunos productos como tanto un repuesto familiar, un cuaderno gordo, como le decimos nosotros, al de 200 hojas, también son elementos que hoy van a pesar en la canasta escolar y sobre todo en el bolsillo de los padres. Pero veo con agrado que han tomado la decisión de generar en ellos esa expectativa del valor por la educación, continuar con la educación por sus hijos, priorizar esa educación y mandar a la escuela, creo que en este momento es mucho más importante que otras cosas. La verdad que uno necesita las vacaciones, necesita despejarse, necesita salir, pero ante este movimiento creo que todo el mundo, los padres con buen criterio, han decidido anticiparse a todo lo que significa el inicio de clases. Y también nombrar que en el DNU ha sido tocada la ley 25.542 del año 2002, donde se regulaban los precios a nivel nacional, todas las librerías, casi 5.000 librerías, teníamos que tener el mismo precio tanto en Buenos Aires como en cualquier pueblo del interior de nuestro país y hoy va a estar a criterio de las grandes cadenas, poner lo que se le ocurra y tomar los precios con un valor a nivel competitivo que quizás muchas librerías no lo van a poder soportar. Gracias por ver el video.